¡Hola mis doles! Bienvenidas al canal. Bueno, como ya saben, chicas, les había mostrado las paletitas de Huda Beauty y bueno, lo prometí desde Huda, así que me pidieron que hiciera un look con cada paleta, así que nos tocó esta vez la Zafiro, como pueden ver. Son más tonos azules y tiene un tono como verde-limón. Vamos a tomar un color medio, que no sea tan oscuro, para poder aplicarlo como transición. Las brochas que estoy utilizando son de DuColor, ya saben que tienen código de descuento KDOL1. Para formar un poquito de contraste, vamos a utilizar la sombra oscura, que esta es mate. La vamos a aplicar un poquito más abajo, como creando una profundidad. Luego voy a estar ocupando el corrector late, que es de Lourdes, y vamos a marcar una mitad, nada más de cut crease. No la voy a hacer completo. Luego en el párpado móvil voy a estar utilizando estas dos sombras, una más clara que otra, y estos tonos son más satinados. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora volvemos con esta sombra azul, que es mucho más intensa, es mate, pero igual la podemos juntar y la vamos a aplicar en la esquina. Y la llevamos un poquito hacia adelante para poder difuminar los colores. Luego voy a usar un lápiz negro en la línea del agua, vamos a aplicar en la línea del agua superior e inferior. Eso nos va a ayudar a que nuestros ojos se vean muy marcados. Bueno, luego vamos a estar aplicando la misma sombra azul, la aplicamos debajo de las pestañas inferiores, con una brochita pequeña también. Esta colección es la rosita. Aplicamos un poquito de la sombra limón y la otra sombra que es satinada. La sombra limón la quise aplicar como más en el lagrimal para que pudiera resaltar más los ojos. También vamos a hacer un delineado y el delineado lo puedes hacer como guste. Lo puedes hacer más grueso o más delgado dependiendo de tus gustos. Luego voy a utilizar una toallita desmaquillante para limpiar la parte de afuera. Es en algunas partes que a veces no nos gusta, pues que quede como que manchado. A veces las sombras a veces manchan un poco. Lo limpiamos. Ahora voy a estar utilizando las pestañas Sasha que son de Huda Beauty. Y mientras eso vamos a pasar un poco de máscara en los ojos mientras que pega un poquito el pegamento para que se nos haga mucho más fácil de poner las pestañas. Ahora que ya acabamos con lo que es los ojos vamos con el rostro. Ya saben que utilizo el primer de Lure y la base también de Lure que es la de tono 06. Y apliqué un poquito de corrector difuminando con esta brochita de Dew Color solamente para darle un poquito de luz debajo de los ojos. Y luego también lo que vamos a hacer es nuestro contorno, sellamos, aplicamos polvo y todo lo que venga para el rostro. Ya saben que utilizo el rubor toronja que me gusta mucho, la verdad este es de Bisú. Y luego retocamos un poquito también el área de los ojos, el color este que es como un color limón. Y luego ya acabamos casi con el rostro pues con el iluminador. El labial se llama Enamorada. Este de aquí es de Huda Beauty también. Me gustan sus labiales porque son bien líquidos, me agradan mucho porque no se sienten como pesados. Y bueno mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado mi versión pues de esta paletita. La verdad que los colores pigmentan muy bien, me gustó mucho poder realizar este maquillaje. Ya luego pues hacemos con los demás colores, puede ser que venga el color verde o el color violeta. Así que mis dolls, nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte también al canal. Y puedes también compartir con tus amistades este video. Así que nos vemos, hasta el próximo tutorial. Bye bye.